Cuentas de los mangos que deben, cuando yo le di a todo fea, anulé todo. Le di a ti, hermano, anulé todo. Le di a escucha, hermano, anulé todo. No hay cuenta de ahorro. Pero fui y saqué cuentas en el día de uno de día. Saqué en casa fiela y saqué el mango GND, antes de entrar en rojo, antes de entrar en rojo, para que no haya rojo. Porque si yo no quiero el GND, y ahorita, si quiero abrir, me dicen no. Ojo, es antes de, no necesito participar de. Entonces, cuando ahorita, a mí me depositan de estos recibos, que salen siempre a mi GND. Pero igual mi GND va en cero. Si yo tuve el dinero, lo saco y lo pongo a chatear. O sea, el dinero no vale, ni cuando todo lo que me secuestra se pela, porque no hay nada. Todo el dinero lo tengo chameando, porque la única manera de generar más dinero, es haciendo trabajar el dinero, no hay porno. Entonces, la respuesta es, sacar cuentas antes de entrar en rojo, donde no debes. Y te las van a mantener. Cuando te las cierras. Y apunta que te las cierren. Ya, pan, así. Estás piña y ningún mango te quiere. Listo. Igual, por ejemplo, actualmente...